La Comunidad de Madrid ha anunciado su calendario laboral para el año 2024 y parece que traerá malestar entre los trabajadores tras el recorte de varios días de vacaciones. Quiero darles cuenta del nuevo calendario laboral previsto para el año 2024. Miguel Ángel García, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, comunicó que el 2024 tendrá 14 días festivos. En el año 2024 serán fiesta en la Comunidad de Madrid los siguientes días. En enero, el 1 de enero, que es lunes, el año nuevo, el 6 de enero, sábado, que es el Día de los Reyes, Magos, la Epifanía del Señor. Sin embargo, tres de estos caerán en sábado, fecha no laborable para la mayoría de madrileños. El 6 de enero, Día de Reyes, el 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional y el 9 de noviembre, que podría ser elegido por el Ayuntamiento de Madrid como festivo local y todos caerán en sábado. Con la mayoría de los madrileños trabajando de lunes a viernes, estas decisiones significan menos días libres, Además, este año se ha recortado el popular puente en diciembre. El 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, cae en domingo y, a diferencia de otras regiones como Andalucía, Murcia o Castilla y León, Ayuso no lo ha trasladado al lunes siguiente. Solo quedará como festivo el 6 de diciembre. Otro punto polémico es la elección del Día de Santiago Apóstol, el 25 de julio, cuando muchos ya están de vacaciones, en lugar de elegir otras fechas posibles como el 19 de marzo. El 2 de mayo, que es jueves, que es la fiesta de la Comunidad de Madrid, el 25 de julio, jueves, que es Santiago Apóstol, patrón de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!